...Pueblo Dominicano, Sociedad Civil, aquí presente, instituciones. Se suma el rechazo al Código Penal. Diversas organizaciones sociales del país reunidas en el día de ayer analizamos la propuesta del proyecto de Código Penal aprobado en el Senado considerando que este representa un retroceso en términos de derechos y fortalecimiento institucional para el país. Por ser un proyecto de ley que da un manto de impunidad a la corrupción a limitar a 20 años la persecución de la misma, como además abrir espacio a la discriminación, como además vulnerar los derechos de la niñez y de las mujeres en temas como la salud reproductiva y la no inclusión del derecho a decidir en el tema de las tres causales. No importa que solamente sean 14 los artículos que diferencian esta versión del Código de las que hemos analizado durante décadas en este Congreso. Lo que está en juego es el respeto al artículo 7 de la Constitución de que somos un Estado social y de derecho, donde la democracia, la libertad, la gobernabilidad y la paz son esenciales y esto requiere de acuerdos políticos sociales entre todos los actores de la República Dominicana y es a lo que estamos llamando en este momento. Las organizaciones de Foro Ciudadano, la Coordinadora Popular Nacional y la Coalición por la Vida de los Derechos de los Derechos de las Mujeres, entre otras entidades y espacios que nos hemos reunido, hacemos un llamado a la Comisión Especial a no aprobar esta versión del Código en este momento, dado que expresa esa garantía de derechos a lo que ya expresamos. Proponemos que se realice un proceso con el tiempo suficiente para seguir concertando y concentrando esos 14 artículos que señala el presidente de la Comisión Especial, que son los que están en debate y en discusión y en disenso, porque eso es fundamental para la gobernabilidad y la paz. ¿Por qué consideramos que hay algunos aspectos que son fundamentales? La prescripción de la corrupción como se plantea, la protección insuficiente para los grupos vulnerables, el endurecimiento de las penas y medidas de rehabilitación, la desproporcionalidad en la sanción de delitos y la restricción de los derechos de las mujeres. No hay posibilidad de que haya una democracia si los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas, de las personas con discapacidad, de todas y de todos, no son garantizados en su máxima expresión, que tiene que ser que el Estado, el Congreso de la República garantice esos derechos. Les invitamos a no aprobar, no hay nada, absolutamente nada, en el contexto político y nacional que requiera la celeridad de aprobar un código que llegó a esta Cámara de Diputados, según la versión que nos entregaron el pasado día 8, que estas vistas públicas han sido convocadas el pasado jueves de manera también acelerada, porque de lo que se requiere es de que todos podamos aportar y construir colectivamente una sociedad diferente. No hay nada a la vista para aprobar un código que tiene más de 100 años ejecutándose para decir que tenemos que aprobarlo antes del 26 de julio cuando termina esta legislatura. El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad. Ya el Senado lo aprobó, no lo leyeron, lo aprobaron tal cual les fue sometido, pero ustedes, señores y señoras legisladoras, tienen esa responsabilidad de leer, de analizar y de ver cuáles son las múltiples propuestas que se están haciendo y eso no lo van a poder hacer para entregar el código como se ha planteado ese informe el próximo miércoles. No aceleremos un proceso en el cual su responsabilidad como legisladores no es para esta legislatura, sino es para toda la vida. Los legisladores legislamos para siempre porque es para legislar para la vida de la gente en todos los momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos al cumplimiento.